Vámonos con nuestra psicóloga, la licenciada Carla Lizárraga, que ya está lista y preparada con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo estás, Carla? Feliz de estar visitándote y aquí con el tema candente, como siempre. Eso me encanta. A ver, el tema de hoy. El tema de hoy, rompiendo los paradigmas, los estigmas, los estereotipos que tenemos acerca de las mujeres. Ah, qué barbaridad. Y la primera cuestión es, a ver, tú ser mujer, ser hombre, lo que seas. La cuestión es, verifica qué piensas acerca de las mujeres. Todo lo que deben de ser las mujeres. Por ejemplo, las mujeres, vamos a decir los estereotipos, las mujeres son el sexo débil. Las mujeres, una mujer que cocina, es una mujer que está preparada ya para casarse. Sí, el matrimonio y la familia depende de la mujer. Si la mujer está preparada y está al pendiente, esa relación funciona. Una mujer debe de ser una mujer. La mujer es inteligente, pero romántica, es la más cariñosa. Una mujer debe de ser linda, bonita, bien peinadita, arregladita, femenina, utilizar faldita, tener las uñas bien arregladas. Y todos aquellos estereotipos que se te vengan a la mente de lo que debe de ser una mujer, eso es lo que significa para ti el estereotipo que tiene una mujer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué son generalizaciones que hacemos? Y que si tú como mujer en algún momento te quieres salir o sales de ese estereotipo, llega a tener inconformidad contigo mismo. Por ejemplo, si yo soy una mujer y siempre se me ha dicho en mi casa, porque eso es, se fomenta la sociedad y lo fomenta la casa, que una mujer es para estar en su casita, para cuidar a la familia y yo tengo deseos de trabajar y aparte es el chofer, entonces ahí ya entro en conflicto, porque van los mandatos familiares, los mandatos de la sociedad y lo que verdaderamente yo quiero. Entonces la invitación es hacer todos los debes que tienes, que te marca la sociedad, incluso tu familia, porque dependiendo de cada familia son los mandatos que se nos dan inconscientes de lo que la mujer debe de ser, el cuadradito donde no se debe salir y por otro lado, ya teniéndolos verificar a ver realmente yo qué es lo que quiero, cuáles son las condiciones o las situaciones en las que no estoy siguiendo mi propia esencia o lo que me llama mi ser, porque muchas veces nos limitamos y nos coartamos nosotros mismos para buscar por los estereotipos de las mujeres. Y otra cuestión bien importante es verificar, checar, analizar dentro de ti, y esto va para las mujeres, qué estereotipos tienes de otras mujeres, porque muchas veces las mismas mujeres somos las que señalamos y criticamos a otras mujeres que se salen de nuestro cuadrito. Entonces hay que unirnos entre nosotros y nosotros ser las que también rompemos esos paradigmas, estereotipos con nuestras propias mujeres, sobre todo las que tenemos cerca, las que tenemos en casa, con las que nos relacionamos, porque muchas veces mandamos señales de mandato en esa cuestión. Entonces, recomendación, verificar qué es el estereotipo que tienes acerca de lo que es ser mujer, cuáles son los mandatos que tienen en tu familia, porque esos son los que se tatúan como, 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 a lo profundo de tu alma, de tu ser, que muchas veces te sientes diferente, incomprendido cuando quieres salir de ellos, y verificar cuál es lo que tú quieres y empezar a hacer el cambio. Vas a sentir incomodidad. Sí, hay este tipo de situaciones, Carla, y muchas mujeres están así, sobre todo, pero la pandemia te ha dejado mucho que pensar, y ha cambiado, o sea, las mujeres hemos cambiado demasiado. Hemos cambiado, y esta pandemia nos ha venido a sacudir, como decíamos anteriormente, para verificar de qué estamos hechos, para verificar cuáles son nuestras raíces, y sobre todo la invitación es decirte, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres que si amanecí triste, tú no eres eso, tú eres más allá que eso, y esta pandemia lo que nos hace es reconocer nuestra fortaleza, y pero para reconocer la fortaleza necesitamos encontrar muchas veces la incomodidad en la que nos encontramos, dejarla fluir y salir con esa parte. Exactamente, esto es muy importante, y si usted quiere, en un momento dado, tener una terapia, platicar con alguien diferente, no con las amigas, ni con la pareja, en fin, con alguien que la pueda llevar a cabo, tener una buena conversación, Carla, ¿qué teléfono nos podemos comunicar? Estamos a la orden en el 33, 11, 12, 19, 74, y bueno, nunca es un mal momento, siempre es un buen momento para buscar ayuda cuando tú ya sientes que ya no puedes más, y que estás atorado, ahí nada más buscar la salidita para encontrar tu propio camino. Exactamente. Gracias, Carla. Un placer. Felicidades, mi muñeca. Que te vaya muy bien, nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.